Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi Si se masturba lo hace pensando en mi, no se si si, pero pa mi Que te han dicho mi nombre a ti Le gustan OG's, como a Becky G, cuando le hago scratch en el clitoris Le provoco school, se la dejo ir, so deep, deep, deep La pongo a gemir, encima de mi, los garrotes grandes, ese es un fetiche La cojo como bitch, la prendo como switch, mientras me doy un kiss Ella me mama el dick, yo la embarró de beat, pa que se sienta fresca Hasta que amanezca, ando fumando yesca, yo le mamo el burro siempre y cuando lo merezca No le huela pesca, si no me suma resta, no se cuanto cuestan porque el chile me las presta Yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca No se cuanto cuesta, porque me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi Si se masturba lo hace pensando en mi, no se si si, pero pa mi, que te han dicho mi nombre a ti Tanto la cogí y nunca me aburrí, la enmañe a mis perlas pa hacerla venir Le gusta sentir hasta donde topa, grita como loca, se la come tosca Por el Aníbal Héctor me la exige la golosa, es una fogosa, como Liz y Lohan Yo soy el machete que la troza, con la masa cuarta vigorosa, a veces se rosa Pero no se rinde, le llama a una amiga pa que también me la chingue Con que alcance el timbre y agarre la fiesta, les meto la riata hasta dentro de la alberca No se cuanto cuestan porque el chile me las presta, yo le compraba Gucci y ahora la llevan albersca Piensa en mi, mientras se besan, dice que piensa en mi, si se masturba lo hace pensando en mi No se si si, pero pa mi, que te han dicho mi nombre a ti El, 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 el que, el que tienes hecho por atras, tra, 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 es bestial Que fue enfermo, que fue, un peito, un peito, un peito, da toda la noche Te vas, te vas a matarte Porque a mi Dios me reveló que se meten 12, 12, 12, 12 demonios Muy, muy, muy peligroso Ahí, 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 ahí andan todos sucios de por atras Que fue enfermo, 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 que